Que sea suficiente, don Eurico, porque en esta mesa he traído muchas veces que me parecía que el Partido Popular no llegaba con suficiente fuelle a la campaña electoral de las municipales y autonómicas. Me parece que faltaba un poquito de empuje. Yo creo que el Partido Popular tenía que haber tenido un liderazgo mucho más marcado en lo que era la precampaña. Ya llegamos tarde porque ya quedan horas. No digamos ya en la campaña electoral. Yo creo que se ha llegado tarde tanto a la precampaña como en la campaña electoral por parte del Partido Popular al que se esperaba que hubiera liderado la alternativa al Partido Socialista. Tenemos un Partido Socialista que está tocando suelo con esos casos de corrupción en el tema de la compra de votos. Tenemos la cuestión de Mojácar, al Budeite, también en Murcia. Tenemos un montón de casos donde se está demostrando que se intenta dar la vuelta a lo que es una perspectiva de pérdida de alcaldías y de no reconquista, que es un poco como se ha planteado por parte del PSOE. Y yo creo que al PP le ha faltado liderar esa oposición que hacía falta. Porque estamos pensando, además, Eurico, si me permites un segundo más, que esta campaña no va a acabar el domingo próximo. O sea, vamos a tener un Pedro Sánchez en cartel en primera plana hasta cuando decida él convocar las elecciones generales, que puede ser la segunda parte de noviembre o las primeras semanas de diciembre. Pues nos vamos a pasar de puñete a la madre, José Luis. Vamos a tener foto de Pedro Sánchez todo el rato. ¿Y Núñez Feijóo ha conseguido controlar esto y ha conseguido hacer? Yo creo que no. O sea, ahí se esperaba. Había una parte de grupos políticos que están ahora mismo en la oposición. Ahí estaban Ciudadanos, que se descuenta que no va a tener representación. Pero qué duda cabe que la tiene todavía. O sea, tiene un peso importante a nivel de ayuntamientos y con ellas autónomas y también de diputados. Y yo creo que esa oposición está ahí. Y está Vox también, que tiene una representación importante y aspira a más todavía. Con lo cual el PP, que sería quien podría suplantar de cara a noviembre la presidencia del gobierno como inquilino de la Moncloa, creo que le ha faltado fuelle. Le ha faltado dar ese punch para ser realmente una alternativa. Y ahí con este buenismo yo creo que es muy difícil. Porque ahora mismo tenemos unas bombas electorales muy importantes. La guerra que se está recrudeciendo entre las facciones de Podemos, Sumar, Más País, Compromís, etc. Pues en ese espectro de la extrema izquierda sacarán rédito de ellos seguramente también. Pero yo creo que es importante eso. Y luego las detenciones que se están produciendo en algunos municipios de líderes socialistas. Pues yo creo que eso está dando más que se lo hubieran puesto en bandeja a Alberto Núñez Feijó. Si hubiera arrancado esto hace un mes, porque nadie sabía que esto iba a ocurrir. Pero igual él sí podría haberlo sabido o haber intuido que tenía que haber hecho más esfuerzo. Si lo hubiera hecho en su momento hubiera recogido las mieses. Ahora tenemos un panorama en el que se desarticula todo y que es un sistema que se muestra eurico muy deteriorado a efectos de los electores. Una falta de credibilidad importante en una reconstrucción de un sistema que depende del voto fundamentalmente. Si el voto es la parte que está más corrupta y más afectada, que es nuestro voto por correo, en la urna, se ha hablado de mil cosas. Cómo se controlan los votos, cómo va el ministerio del interior, luego con la tableta a través de Indra a manejar todo esto y tal. Y hay unas leyendas urbanas y unos mitos que dejan en entredicho el conteo del voto y tal. Yo creo que eso es un tema muy delicado que pone en cuestión nuestro sistema electoral.